Hola, buenos días. Bueno, en principio ha habido una participación bastante aceptable, creo yo. Nosotros desde el Partido Socialista, positivamente, que haya una reivindicación civil o un movimiento civil en defensa del territorio, el Partido Socialista compartimos al 100% el tema de la manifestación, de renovables sí, así no, pero nosotros diferemos un poco del contenido del manifiesto, alguna información, alguna de las manifestaciones que se han dicho, pues teniendo más información no estamos del todo de acuerdo, pero bueno, positivo de que la sociedad civil se movilice. Hemos concentrado aquí, en Villena, yo creo que se ha concentrado parte de la reivindicación de toda la comarca, incluso de fuera de la misma, y bueno, pues seguimos trabajando, mañana seguimos trabajando en este tema. ¿Se pide una suspensión de las licencias en un pleno? Eso ya se postuló, o sea, eso ya tuvimos un primer intento, en Villena se estudió, en Villena no se llegó a votar, o sea, en su momento hubo una moción en pleno que no se aprobó. El Partido Socialista en concreto era al contrario, nosotros tenemos informes jurídicos que decían que si suspendíamos licencias y afectábamos a las plantas, podíamos tener que indemnizarles por el proyecto y por los desembolsos que hubieran hecho para la adquisición o el alquiler de los terrenos. En ese sentido, pues bueno, el pleno tomó la decisión de no votarlo y nosotros mantenemos lo mismo, porque además no es solo, si suspendemos licencias, no suspendemos solo las licencias de las fotovoltaicas, suspendemos las licencias de quien se quiera colocar un ascensor, del que se quiera arreglar su casa o el que se quiera cambiar el tejado de su tampo, por ejemplo. Entonces, la suspensión de licencias está bien decirlo, pero hay que pensarlo muy, muy seriamente. De hecho, como ha dicho el representante de VIAR, casi ningún municipio ha suspendido licencias y además hay algunos municipios que ponían como ejemplo de suspensión de licencias, y no quiero nombrar a nadie, pero están bastante cerca, y a pesar de la suspensión de licencias los proyectos de fotovoltaicas han ido bastante. Sí, es una forma de ganar tiempo para lo que queda con las elecciones, entonces. Yo, en los manifiestos yo creo que ha habido una mezcla de medias verdades y algo de demagogia, pero bueno, el Partido Socialista aquí en Villena, en compañía de los verdes, con el equipo de gobierno, se está trabajando en cada proyecto, se está observando y alegando en cada proyecto, cuando se han visto cosas o que se podía afectar el medio ambiente o que tenía, afectaba alguna protección a los cauces, alguna incidencia, se ha alegado, hemos alegado nosotros incluso más que alguna asociación, y se están dando sus frutos. Estábamos empezando hace unos años, se decía que había 35 proyectos, ahora los mismos convocantes están hablando de 16 proyectos y los casi 20 proyectos que se han caído no se caen, porque sí, porque el ayuntamiento, cuando hay alguna afección, cuando hay alguna protección, está alegando y seguimos en ello. Tenemos que dejar bien claro para todas las personas que nos escuchen que no se puede colocar en una planta en ningún espacio que esté mínimamente protegido, solo se pone en el suelo no urbanizable común y en cuanto afecta a la huerta, en cuanto afecta a algún plan CEPA, algún terreno protegido, no se puede poner y en eso estamos. El ayuntamiento, repito, acompañados también de los verdes, estamos alegando y estamos en contacto también con la Generalitat, en la que, bueno, tenemos también un tripartido, pero en el que principalmente Partido Socialista y Compromís, forma también parte de los verdes, estamos creo que trabajando con el mismo compromiso, pero tenemos que seguir trabajando. Los proyectos todavía se encuentran en fase muy, muy inicial.